Y ahora vamos a compartir con todos ustedes una muy buena noticia, porque tres mujeres cabeza de hogar están siendo ayudadas por otras para construir sus viviendas propias. Un sueño que están viendo que se cumple ahora a esta altura de sus vidas para el bien de sus hijos. Por eso vamos a establecer un contacto con Jazmín desde la ciudad de Luque para que nos muestre cómo van las obras. Muchas gracias y justamente aquí se está viendo el poderío femenino en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Las mujeres construyen esta iniciativa de hábitat para la humanidad. Y bueno, estoy aquí con Raquel Beltrán, directora de recursos de esta organización y queremos saber en qué consiste este programa. Sí, realmente así como lo dijiste, las mujeres construyen. Queremos celebrar el Día Internacional de la Mujer empoderando a la mujer, pero qué mejor poder que servir para otras personas que lo necesitan. Y justamente estamos teniendo voluntarias de los Estados Unidos, voluntarias de Paraguay, que están viniendo a colaborar para hacer realidad y por sobre todas las cosas, dar la oportunidad a las familias que necesitan un hogar. Entonces, celebramos trabajando. Queremos que todos y creemos que todos podemos dar algo de nosotros y qué mejor manera que solidarizarnos con esta realidad que nos afecta y que nos interpela día a día. Y también en esta ocasión son mujeres las beneficiarias que van a poder disfrutar de su casa. Ellas mismas están también participando de la construcción. ¿Y cuántas personas ya fueron beneficiadas en el marco de este programa? Sí, Habitat para la Humanidad Paraguay lleva 17 años trabajando en Paraguay. Ya tenemos más de 6.500 familias. Eso significa más de 30.000 personas que hoy están viviendo en un mejor lugar. Y así como lo dijiste al principio, en este caso queríamos justamente darle la oportunidad a mujeres jefas de hogar y son tres mujeres campeonas que están realmente luchando por el porvenir de sus hijos. Entonces, creemos que la vivienda es un medio fundamental para poder desarrollarse, para poder crecer en un ambiente adecuado y de esa manera poder ir superándose y alcanzando las metas que uno se propone. Y ya antes de entrar a hablar con la propietaria de esta casa, queremos saber cuál es el mecanismo de selección y cómo Habitat ya va, digamos, administrando los recursos para las diferentes personas. Sí, Habitat para la Humanidad trabaja con familias o núcleos familiares. Trabajamos en cinco departamentos. Lastimadamente nuestros recursos son limitados, por eso no llegamos a todo el país. Las familias tienen que tener, por supuesto, un terreno que ya hayan comprado, que tengan al menos el 25% abonado de las cuotas. Trabajamos también con familias que tienen su terreno que está cedido por los padres, por los familiares. Trabajamos de esta manera y lo que hacemos es que las familias se acerquen a Habitat, visiten nuestro sitio web, pueden hacerlo en www.habitat.org.py, también en nuestra fanpage pueden entrar. Pero por sobre todas las cosas queremos animarle a la gente común y corriente que pueda apoyar el trabajo de Habitat, porque realmente sin los recursos necesarios es imposible dar respuesta a esta realidad. Entonces estamos invitando a los voluntarios y a todos aquellos que quieran apoyar con sus donaciones a los proyectos que lleva adelante Habitat a que se sumen, porque es la manera en que podemos multiplicar nuestros resultados. Muchísimas gracias y vamos a acercarnos ya a la construcción, ver de qué manera están justamente trabajando arduamente esta mañana. y aquí la propietaria de esta causa, Laura Patricia Duarte. Queremos saber cómo te sentís ahora al ver que se está levantando lo que va a ser tu hogar. Muy emocionada, sí. Aire ahora mismo a mí. Muy emocionada, sin palabras, ver esto es un sueño hecho realidad. Mucha fuerza, queremos que nos cuentes si trabajás y cómo es tu familia. Gracias. Bueno, está muy emocionada, Laura. Sin dudas, es el sueño de mucha gente que vos ves materializado ahora para vos y para tus seres queridos. Sí, lo más principal es que mis hijos están felices. Ellos no tienen palabras, mi casa, mi casa. ¿En serio? ¿Cuántos hijos tenemos? Dos. Una que tiene siete, Sara, y Samu que tiene dos. Va a cumplir tres este domingo. Ya. Y ya va a festejar su cumpleaños en su casa. Parte de su cumpleaños ya va a festejar en su casa. Muy emocionada y agradecida a la gente de Hábitat, a los voluntarios que estaban sudando la camiseta. Contigo también, te veíamos recién trabajando también. ¿Y cómo va a ser tu casa en principio? En principio está el dormitorio, la cocina, el baño y la galería. Y después, más adelante, sería ampliando ya, con la ayuda de Hábitat también. ¿Vos trabajás? Sí. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en casa de familia. Excelente. Entonces, una mujer trabajadora, madre, que de esta forma está viendo su sueño materializado de tener esta casa propia. Vamos a acercarnos también a algunas voluntarias. Sé que están cansadas, sudando, pero queremos saber cómo se sienten ustedes también al poder ser parte de esto, la materialización de un sueño. Nosotros formamos parte de Ladiesnet, que somos mujeres profesionales. Estamos asociadas a un club, ahí está Lore, que es la presidenta. Y cuando llegó la invitación, es el segundo año, nos dimos cuenta de que todos podemos dar algo, ¿verdad? Y si podemos dar algo en nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, pensamos que dar un poco de nosotras es mucho para una persona, una familia. Ahora, ¿hay voluntarios internacionales acá en este momento? ¿Es ella? ¿Sí? ¿A quién? Ella es yo. Hola. Hola. ¿De dónde? De Bélgica. De Bélgica. ¿Cómo te sentís aquí en Paraguay trabajando para la construcción de esta casa? Muy bien. Me gusta Paraguay y me gusta ser parte de esta experiencia. Excelente. Muchas gracias. Vamos a acercarnos acá al que está de alguna forma dirigiendo toda esta tarea, porque al trabajo voluntario se suma también el trabajo de algunos profesionales para marcar las pautas. No sé si es Victorino. 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 Así es. ¿Cómo estás viendo el trabajo de estas mujeres? Muy hermoso de trabajar con las chicas y el gusto de trabajar con ellos. La primera vez que estoy haciendo trabajo con ellos y me gusta, me encanta. Soy de acá, de la cerca de la compañía. ¿De vos sos de la zona? Sí, de la zona. Entonces, de esta forma también estás viendo que de alguna manera está mejorando el barrio. Así mismo, es una experiencia para mí también. Trabajo. ¿De cuánto le calificas estas albañiles, del 1 al 10? Y ponerle el 9. Bueno, está muy bien. Entonces, esto es lo que podemos informar desde las colinas de Luque. Ahí volvemos con ustedes. Muchas gracias, Jazmín. Y bueno, excelente, muy loable esta iniciativa de Hábitat para la Humanidad. Ya veíamos la emoción de la señora al saber que pronto va a poder disfrutar de su casa propia en compañía ya de sus hijos. Y una red de mujeres que ayudan a otras mujeres a mejorar su calidad de vida. ¿Qué forma, qué mejor forma de celebrar el Día Internacional de la Mujer que recordaremos mañana? Seguimos informando.